bien ahí champi marico, viste bien lo único es que muchas veces como que te vas de la banda pero cuando te lo dije ya te quedaste ahí marico y empezamos a hacer las vainas bien marico carlos 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 de resto marico re marico lo único es no te vayas así a lo loco y ya pues porque en defensa está bien marico obviamente yo sé que tienes el personaje bajito y eso te jode pero de resto marico se ve bien las vainas y marico lourdes este relajado marico tu juegas bien weon no hay que apresurarse ya marico dale y relajado marico que paso amor calor eh matias te puedes poner al otro lado porfa para que este marico no quede con los dos bots que paso? matias no amor no te toco bien querias decir dormitorio? eh guille le puedes escribir no vale que te pacho que dijo el hombre que dijo el hombre no dijo eso no dijo eso guille que? no amigo se da mal humor hermano o que? relajado marico que vamos a hacer bueno hay que hacer que calor tengo pana yo creo yo creo que va a traer ese aire el ventilador para acá viste apuntando por un lado y que coño circule el aire vero epa muchacho legal los laterales no pueden subir marico carlos no es una crítica que mamá huevo la cagaste no sino que marico sube el lateral la perdemos al medio y estamos super vendidos marico otras siian tranquilo marico eso es puro pase ya guillén lo dijiste muy bien pero no hubieron es hubo si mamá pero para este tipo de casos no puede ser periodista yo sé lo que estoy hablando cabrón marico que habla este hueón culiao es de chile está entre maricos chamo mamá hueo que vas a concha tu mariculiao te vas a sacar la careta esa esa ahí sí pero que el bicho vale y marico de chilenos papi hubiese llegado aquí hablando chileno yo pienso que chile no viste oye cabros tiene que tocar la mano más como tranquilo está jugando bien si toquen la mano más ya se cuenta que no juegan juntos a marico la mía también que me tapó y después me quedó el rebote y la volví a tapar nike que me da la asistencia a mí que me da la asistencia oye yo oye los delanteros porque lo hace delante no para atrás porque ustedes llegan al medio y la tocan para atrás y la defensa la piden saliendo estoy jugando increíble papi espero no jugar mal para acá matías lo que pasa es que todos los hueones no la pasan rápido pues nomás se confunden y juegan solo para atrás tienen que tocarla hacia arriba no para atrás hablas de chileno ahí carlos pero lánzate tus líricas ahí que les dice este es el mejor idioma de latinoamérica porque tu no hablas así en otro lugar el que está hablando así está en este grupo el mejor chileno es el de los haitianos los haitianos como así a los haitianos tu le dices saca fet nambule le lee eso saca fet aló los haitianos no se le nota ni una hueá cuando hablan guan no se lo entiende no se entiende ni una hueá hablan peor que nosotros guan lo que pasa si son esos negros culiados esos negros culiados petróleo come burro soy yo soy yo soy yo aquí en chile se andan comiendo los gatos los guan se estan comiendo los guan los gatos pobre gato guan se han sido una bruja y afuera weón este loco es chile no lo juro ya que llego hablando de inglés negro despues ven eco trancado que vendia a monte y ahora maricona qué chile Keaneo ha obligado la huea guan Marico, habla más chileno que el mismo chileno, huevón. Oye, pero ¿dónde estoy tú? ¿En qué parte? ¿En Chile? Venezuela, po. ¿Y chileno allá? Sí. Sí, po. Yo pensé que no haya ninguno, huevón. ¿Qué es la huevón? ¿Qué es chileno, marico? Matías, Matías. Mira, Andrés, Andrés. Dime. Mamá, huevón, que huele la cogida que le echaron a Houston, marico. Cogida fue la que le pegamos a Chile, huevón. Sí, marico, papi, la gente. Josep la cagó, huevón. ¿Viste el estadio en el noveno y ni jose? Sí, huevón. Vacío, mamá, huevón. ¿Se fue la gente? Esa era como cuando bajábamos pelota, marico. Mira, se empezó a hablar a la gente, marico. Literal, huevón. ¿Solo, solo? No sé, Guillén no ha hablado. Marico, el noveno y ni parecía que fuera un partido de pretemporada, marico. Mierda, 11 a 4, hermano. ¿Ganaron o perdieron? Ganó Texas. No, ustedes ahorita, huevón. Marico, perdimos, huevón. Pero dos postes, Castillo se comió una sin portero, huevón. No, yo no llegó nada, marico. Ah, sí. No vuelvo haciendo las suyas. Mierda, mira. Juego 7 Philly contra Arizona. ¿Contra qué nos toca? ¿O nos van a invitar? ¿Nos van a invitar o qué? ¿Pero que ya estás arrecho o qué? 2-1, marico, 2-1 ¿Cómo se llama? Pegao La raza es con Z, ¿no? Dale, pues nadie me responde No, es marico Joder, que FF que coño es la madrera Esto es un relámpago Y de repente, ah, yo voy a ir al FF, marica No, marico, o sea Papi, Carlitos no creen en nadie, pero Castillo, ¿cuándo perdieron? 2-1, papi, 2-1 Pero el segundo tiempo, marico, empezamos a jugar como es Al principio, al principio estábamos, o sea Aparecíamos, marico, la sub-16 de, no sé, de Venezuela De ahí, vale, vale, cuidado Epa, esta vaina se quedó y que se encontró rival y... Sí, tiene que aceptar ellos Cuando ellos aceptan, ahí está Ahí está, ahí está Esta edición de juego ya no dispone... Ah, pensé FF, marico, tenemos que jugar, jugá Marico, sí, que es homosexualidad, gron Ni que tú seas mal liga Claro Claro, ponle una vaina así, pues, pero Pero insultalo, marico, insultalo Dile, me cago en tu maldita madre, ponle Escribile al admin de la vaina y le dice Mira, papi, esta gente no... anda como un pajeo Esta más vieja que lleva, güey Coño de la madre Eh, eh, aguántalo, 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 aguántalo Ya va, ya va, no, es que se puso otra vaina, marico Que yo escribí el nombre Eh, Andrés, cámete ahí Ah, 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 Andrés, agárralo ahí Eh, Kille, avísame por mandado, pues No, no, yo no voy a reír ni, papi Marico, eso es el portero, marico Avísame por mandado Marico, es que me hice mi vuelta, eh, Andrés, agárralo tú Mando Epa, Andrés, ¿y tú no estás jugando en el equipo este de Internacional FC? Internacional, no, marico Burde loco, men, yo te vi por allí ¿Quién está hablando, marico? El huevo mío No, no, acepta, marico, no, acepta El periodista ahogado del Chudoni Que, marico, lo veo, se me hace burde conocía No, aceptaron, mano Marico, ¿cuál es fe? ¿Cuál es fe? Marico, es fe, tío, me invito a la otra vez Mano, dile, mano, ahora me enclaro, güey, y ya, pa Y después, a lo que te dicen Sí, marico, me falta uno No, F, F, es buen lomo Te falta uno, me sabe muy a mierda, hermano Mira, me crió el tipo de champi, que bola Eh, ponte Denny, ponte Denny, ponte Denny, Andrés, ponte Denny Ponte Denny Bueno, yo no quiero ser Denny, huevón, yo no quiero ser Denny Bueno, otro, otro que se ponga Denny ahí Sí, tú, yo no sé Ponte tú Marico, yo me pondría, el peor es que se me puede caer el internet, marico, no sé Ponte Champion, ponte Ponte Boy, que estos andan con su vaina ahí Listo Andrés, thank you No, no, ya lo tengo, pero se pusieron, es de Lenny o qué Sí, ya No, me sale idiota Está en la escrita ahí, no se ve Ah, dale, estoy dicho, tiene la regla ahora Sí, es, marico, pero con todas las letras Dale, ese perro si hubiese comido el router, marico, en vez de patearlo No van a aceptar, marico, no van a aceptar Marico, mandarle el... Marico, pero escúchame, marico, escríbelo al admin igual No vaya a ser que el próximo equipo sea Y queda en mano, cinco minutos, ya, listo, pues, de FF, estamos hablando Dale, papá, si va, estamos hablando Dale, mi vero, sí, sí, activo Mira, sería mi sueño que Andrés y se fuera, marico Sí, verdad Sí, ¿no? Juego en eladilla, marico 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 Juego en eladilla, espina, espina Pásame el capi, guillo Mira, espina Qué risa de pan Andrés y cómo se le pegaron las aina de costado ¿Viste lo que acabas de decir? Si, no Lo admira, marico, lo admira, lo admira Qué coño de madre Marico, ¿quién coño está hablando, con? Es un pajú el que está hablando, porque no sé quién es El periodista, marico Háblalo en chileno para que te entienda No me entendés Quiero saber quién es Coño, mamá, wow, frencho, frencho ¿Y por qué habla así, bueno? Ah, ya, mandaron Ah, frencho, yo lo estoy confundiendo con chen ¡Ay, qué risa! Ay, qué risa Nooo, ay, qué chistoso O sea, chiste, repito Másiado, marico, lo de envidia O sea, eres un marico a quien me está poniendo saquen a champing ya del equipo pero que pasa tengo que callar lo que me dicen no lo puedo callar hermano que paso este equipo es difícil este equipo es difícil este equipo es difícil echa en la bola no huevo pero para que le aceptaron a ellos la invitación no entiendo tenian que invitarle a ustedes a ellos marico este perro se echa un peor y me dejó pero no huevo el goffin ahí adelantado diré guillermo bueno pues la tiré apenas me llegó pues no importa no corra y ya mira ya no aguanto mas ya no aguanto mas ya ya pon eso serio pon eso serio tipo ya vas a escribirme marico hey que paso que en esta camara que es esto que carajo marico APK del mio le dan al pad marico y se acaba ese peo oye no cuando pase eso le dan al pad del control y ya marico esto es loco van a jugar al centro pero si que pendiente hay si podes escribirme juega buena bien eso es como la vino tinta vamos relajado papi hay que salir vamos agarras a bocha y es nuestra dale ahí Andres Andres pero con las nalgas no agarras tú sabes que yo pongo las nalgas cuando hay una pelota una bola será no traslades mucho marico que perdemos posición y bueno era Andres Dios mio no era por arriba marico la recupero aquí papi también cuídense la vaina vamos a tocar marico hijo de puta que leche hay nadie marico osea dame la misma y que vamos a entrar weón para la 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 da Ito y y y y y y y y Conmigo de nuevo Sigue tocando marico Rueda el balón Esa vaina lo que hace es perder tiempo Y le da chance que la defensa se ponga Activa weón Mira esa mierda Marico la cámara se movió Dale al tap Dale al tap marico y se quita Dale papá se va A la mía Es pendiente que van a lo mismo Buena tip Material central Tenemos que armar el juego nosotros Osea marico si eso Ahora que la diga Ay para que asocia Lenny marico que hago Un corto Izquierda Y la desplazan la van a perder y nos van a meter gol de contra Marico si nos marcamos el key weón Marico si nos marcamos el key weón Echa el portero Andrés Mierda se puso peor marico No yo no muevo el portero marico Yo no soy el capitán Bueno Bótalo árbitro Estamos vendidos por allá Tocala Guilla al medio Centra 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 Segundo palo Bien Al medio Medio dale Bien Una más Una más Una más Peguele Golazo Golazo Andrés Golazo 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 Que buen gol muchachos Que buen gol marico Que buenazo terno Chico Marico Apenas se aleje marico Dele al tap Apenas se Se alargue la vaina Dele al tap Marico Se acabó ese peor Te quedó Te quedó Te quedó Te quedó Bien No 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 pasa nada papi Vamos Vamos Este robalo Bien Oja XXXXX Era pa ti marico Pa el extremo Webo Era pa el extremo Marico En realidad Ganaste Tipo Marico Si yo Ya paso Ya paso Se lo tienen Couliado Vamos Vamos No fuimos Nos fuimos La última Es la última con todo con todo no marico jugaron todas por la derecha jugaron toda la partida por la derecha no podemos por un mismo lado mario tienen que cambiar las bandas es verdad porque es verdad en verdad jugamos solamente por un lado marico por el lado de champi no está bien marico pero o sea lo que dice el pan es verdad no podemos porque nos van a descifrar la vaina ya pues acostumon al rival a marcar de la misma forma y no hay ningún desgaste tienes que desgastar en ambos lados no 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 lo que está diciendo el pan es verdad es para jugar por los dos lados marico bueno te estoy diciendo marico y un tiempo por el otro no 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 serás tú el primo del bocha para mí que el loco lo entreno guardiola y clopo este muy malo muy malo bueno se fue por la misma eso exacto buenísima matelo no guillermo pero calma estaba en la basa solo por arriba no se juega marico ya esto lo sabemos y marico por arriba es votar la nuestro nuestro hoy en castillo yo creo que yo creo que es una definición donde marico o se me fue te pasa tiro y yo sin champi o que como si ¡Marico! ¡Mierda, qué bien, ¿eh? ¡Marico! ¡Marico, si te salió con Rondon, literal! ¡El hijo haciendo lo que quiere con tu madre! ¡Qué es esto, marico! Estoy en el techo, güeyón. Le cadesea, le baja la pelota, le gana la carrera. ¡Mierda! ¡Cómprase una, papá! ¡Faltó fororo! ¡A volar, Bobby! ¡No, ya, güey! ¡Viva! ¡Y otra vez, otra vez! ¡Marico, marico! ¡Me da la atención, güeyón! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por arriba, para arriba! ¡Pase y guando por arriba, marico de pan! ¡Ay! ¡Ay, está pegando, marico! ¡Qué buen pase, mamá, güeyón! ¡Bien! ¡Ay, qué marico! ¡Somos equipo! ¿What? ¡Bueno, marico! ¡Cuidado conmigo, marico! ¡Métele pase y quítale chute ese programa! ¡No, no, papi! ¡No, papi! ¡Salo, buen rondo, marico! ¡Literale, salo, marico! ¡Yuelo, yuelo, yuelo! ¡Marico! ¡A mil horas pa! ¡No, papi, papi! ¡A mil horas pa! ¡A mil horas pa! ¡Ahí está la salida, papi! ¡No, pero vecina, por Dios! ¡Pero mamó, güey! ¡Te puedes ir a tranquilo, marico! ¡Con calma, güeyón! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, marico! ¡Qué huevo, pelado! ¡Jueguen pa'l medio, marico! ¡Está robado! ¡No, no! ¡Bien, buenísima! ¡Otro si no puede! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡R1, X, marico! ¡Bien! ¡Veame! ¡A la mí! ¡Bien! ¡X, marico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tira! ¡No, ya no! ¡Subside! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fino, man! ¡Una más! ¡Jose! ¡Hacemos el gol! ¡Hacemos el gol! ¡No, bueno aquí! ¡Yo te había visto, marico! ¡Maldita sea! ¡A la mía! ¡Bien! 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 gol una marico no puede ser huevón para varón adivinen por qué banda jugaron en esta en este tiempo adivinen por la misma derecha todavía que para marico pero un pase sólo lo fallaste bueno no tiene nada que ver con el juego marico no tiene nada que ver con el fucking juego marico está jugando a cualquier verga ella hay barico te había visto carlos pero todo el toque el lado en sí que iba carlos marico dámela primero primero ya primero tócalas marico marico ah pi ese pase ese pase que le hice el pan ahí estamos cagados eso es lo que pasa yo también tengo lo que dice este es verdad no podemos comparar un informal con una liga y yo creo que no nos está sirviendo sinceramente pásame el kp y tipo marico relajado marico yo digo yo digo pero aún así más cerrado marico pero como quieres que jugamos marico dime una formación pues por eso que te digo preguntando por esto yo pero si a mí no me quedo ni una juega tú juega tú el lateral lourdes que le hiciste muy bien marico ah ok ok no había visto ese marico hay uno hay uno más abajo lourdes metete el que está abajo no 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 prefiero jugar, prefiero jugar, prefiero jugar ahí ah bueno, ah bueno tío prefiero jugar ahí, prefiero jugar ahí prefiero jugar ahí escuchame guille y la otra gente marico escuchame guille y la otra gente marico Estas viendo el delantero allá mamahuevo Se fue el central y se fue el extremo No, esa partida hemos todo jugado un pin de mierda A lo que juegue dos partidos, yo voy a decir que... Yo no le voy a poner agua, ¿no? De extremo izquierdo, marico Falta uno O sea mamahuevo no va a jugar Ya va, ve alta Pero ve alta Ajá, avísenme ya tengo el nombre ahí No, 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 no Me voy a comprar la... la MM2 bajo esto yo quiero probar la 4-4-2 marico osea la quiero probar pues es lo mismo exacto muy así marico muy así así no importa yo juego a la derecha pero no hay pego si 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 relajado relajado voy a ver como es que es el nombre q a bq tp bq tp no a ver francesa es la mucha paja pero se comió un gol huevo que marico para coñetal marico y yo no sé cómo mande ese pase mamá huevo yo pensé que era para nada de ustedes guille y josé no jajajaja papi le salió del corazón viste jajajaja que risa, que risa André que le dio que risa André que le dio que era el primo del bocha jajajajaja vamos vamos a meterle a este igualito si ganamos no pasamos no Guille no que ganamos a pasar wey pero nos ponemos un cunos amistosos marico ahí con los eliminados que es lo que es lo que es lo que juega sotel no papi y el primo del bocha André ah el primo del bocha se fue wey se nos sobraorno es malice el primo del bocha este voy a 7 weo con este internet si provoca jugada eh este partido esta hermoso eh voy a no me lo vayan a dar a mi marico castillo te lo tienes eh carlitos tu estás de ese extremo no de lateral perdón de lateral carlitos lateral o central mi primera chamba bien andrés lo que jugas boludo lo que jugas otra vez pero cuando te la doy ahí champing es para que pivote entre cuatro es muy difícil champing 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 voy al medio marico a mi andrés a mi y y y y y y y y Bien Daniel Me voy a quedar, me voy a quedar Medio, eso Está bien, me gustó No Me gustó, me gustó Pensé que iba a pasar José María Y la criada No me la creí No me la he robado Está robado Bien José Ay, para el otro lado Controla la esquina Controla papá No, tenés que Controla, te da chance Pero relajado Lo que sea Vamos, vamos, vamos Uno por lo menos El de la honra Porque no salió todo El loco como que salió Y se devolvió ¿Viste? Marico, Chempi, tenías ahí a Andrés Si yo me equivoco A la banda Vamos Lourdes, relajado No, está jugando Está jugando bien Está jugando bien Está jugando bien Y si, está jugando bien Y si, está jugando bien Marico No, tipo Al medio No, tipo Listo, ya pasó Pasó, ya pasó Andrés, acuérdate que estoy Mi banda de este lado ¿Oíste? No me acuerdo A ver, a ver, a ver Perdón No la mía Marico, no se la quite Buena Lourdes, grande Mira mi banda Mi banda Mi banda Mi banda Queda una recuperación Ah, juego medio Cambia esa mierda Bien Un cambio ¿Cuál medio, cuál medio? Solo el medio Como tipo Voy a ti Vale, mala mía Se recupera Y me das nada Papá Mueve Eso es todo Vamos Vamos Ayúdalo No joda Guille Pero juega tranquilo Marico ¿Quieres que juegue yo MC O qué? Nos juegue rápido Marico ¿Quieres que juegue suerte? ¿Puedes que juegue suerte? ¿Quieres que juegue suerte? ¿Quieres que juegue suerte? juego yo estoy atrás a mí pero vas a mejorar para pasar marico para la próxima abajo marico el ideal todo el mundo se fue por la mierda yo soy el que tengo que quedar yo fui yo fui el que se entré y intentaba viva no guay guille pero quieres jugar a tu extremo no 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 lo digo de paja pues mira me voy a escribir castillo que le pasa a no en fifa 22 una buena casa mira lo que me puso castillo más pase tiene un ciego vamos no que buen pase marico Y lleva más huevo, bien Marico, lo iba a matar, huevón Pero era X, marico Era X, marico Vale, igualito Vale, igualito Fue porque yo leí el pase Bueno, espi, nada Ahora te vamos a hacer ya, Ángelo Ya me he cansado de Sotelda, papi Tira por el medio, por el medio, por el medio Por el medio, por el medio, por el medio Ahora R, el control para otro día Bueno, marico Vengo corriendo más atrás de la cancha Ah, marico No, es que la vida, marico, no viste la... Sí, no sepa que le diste el círculo, marico Y si me muero, sigas de amor ¿Tú eres Liniere, mamahuevo, qué? Nada, no, se está ozay Sí, ahora que está, marico Medio, medio, medio Bueno, soy buena Bajen, 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 bajen Eh, ¿a quién se la ve? O sea, ¿dónde la mando? Segundo pano, marico Empanada, 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 empanada Bueno, bueno Uno, dos, tres Bájamela Bájamela Golazo, golazo, re, golazo Segundo gol histórico del re Golazo, golazo, re, golazo Ah, no, ¿me tienen escama o qué? No, no, no Lo orinaron, lo orinaron Lo mearon, güey Y no la recuperó Que le diga aquí, marico En vez de decir que lo por eso Que le he hecho una paso así como si no Una más Ficticio El primer lo ha hecho, ¿verdad? Sentición de la victoria es no, güey Fuego, mano Un tipo Si, marico, mala Es que no le iba a dar, marico Mi jugador es demasiado malo, marico Por eso no tiré, güey No, el warrior está reventado, ¿tú eres marico? No, papi, pero es que es un huevo, ¿no? No, 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 no bien marico literal dios plan marico no bueno es que el tipo escribe muy rápido la única forma de que haga gol bueno record histórico de escritura o que el chelo tenía preparado está bien y pues mírame mamá huevona que es eso mamá huevo de vaina la hace mamá huevona me fui upside marico los dos azules están upside todo el mundo sabe mario de ahora le puso la reina de la presión tócalo tipo tócalo tipo mora no 5 a 0 marico tírala no vale carlos ya te otro marico tírala 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 Algo así Yo tengo la transmisión Yo estoy transmitiendo Yo te lo pongo Marico, un partido nivel 50 No te vayas, tipo Voy a otro marico Confirmo No te vayas, tipo No marico, ganamos un 4-0 Marico, perdimos el primero 2-1 Marico, con dos partidos En un grupo de tres, con dos De... Habría que ver cómo quedaron los otros resultados Si estos bichos perdieron sus dos Pasamos nosotros No marico, pasan dos nada más Por eso si es un grupo de tres y los otros perdieron su otro partido Con más un grupo de tres Ah no, somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro, sí, 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 sí Jugamos tres partidos, ¿verdad? Bueno marico, hay que ver cómo quedaron los otros Pero pregunta marico, ¿quiénes pasan? Tiene que estar claro Marico, si hubiésemos empatado al anterior Yo creo que sí pasamos Verga, sí, el primero también estuvo chismo Pero viste mi juego aquí en este partido, ¿no? No hablas de eso ¿Qué viste negativo este partido de mi parte? Gracias Papi, ¿qué es el juego? Voy En el juego anterior hice golito, papi Verga de pano, busca ya en el patio Pero no lo vas a hacer ahorita No lo vas a hacer ahorita No, no jugué No, marico, juega el griego marico este Que nos está jugando mal Nos está jugando mal ¿Dónde se llama? Simicas ¿Cómo se llama? Sí, así O sea, nos eliminaron No, le muevo a otro marico ¿Cómo quedaron los otros juegos? No estás claro ¿Qué es loico? cuidado con un amistoso ahí coño sabes que es algo que los amistosos te dan puntos de habilidad Guau, está burde bien, marico Marico, guau, está burde bien, güero Guau, está burde bien, marico Sí, Carlos, ahí se puso ¿Cómo es la vaina? Ese loco se destruyó un avión y quedó vivo Ah, el accidente del Manchester, güero Se le pasa al Manchester, marico No vas a quedar traumado con esa mierda, mamacueva Voy a experimentar la de Carletito Sí, sí, sí No te montaste en nada Yo no sé si mañana pueda Miércoles Vamos a tener una vela FIFA Ayer me salió sola Oíste, Carlos Re Marico, parece sola hasta pulleado, pulleado Qué linda Me lo hice con fe, marico Y el tipo no se lo hizo con fe Y le salió la burba de verano Un último tipo Sí Ah, mamí, ¿sabes, marino? Sí, yo que sí, guau Empezó a teclear a ese tipo ¿En dónde? ¿Dónde es central, perlito? Ah, bueno ¿En dónde? Ah, sí mismo ¿En dónde, güero? Ah, sí, no Como está diciendo un trabajo, güero Sí, yo sé Bien, güero No, lo tienes tú, marico Me parece que lo tienes tú ¿Cómo es la vaina, Cali? ¿No? José José, te voy a decir algo Y Guille ¿Están ahí, compro? ¿Me escuchan? Sí Mañana tenemos fantasy, chicos Yo también voy mal, marico Pero mañana espero recuperar algo Yo pensé en usarlos como En un comodín mañana, marico Pero Depende, depende del grupo, marico Ah, se paja El Bayern nunca rota, marico Eh Marico, el Bayern nunca rota en Champions, marico Eso es Alemania Quieren ir a comerse a todo el mundo siempre, marico El que, el que, el que, el que, el que si una, marico Si Si con Guardiola es una lotería en los primeros partidos, mamagüe Cuando dice las rotaciones se ha pegado, marico Vale, marico, si quieres también, aguas Verga, el Barça juega en casa mañana Eh, el miércoles, perdón Marico, el Barça está jugando, el Barça está jugando El Barça está jugando muy mal, marico No, no, claro que me ha pasado, huevón Pero ganar 1-0 No, no, o sea Sí, sí, por eso Marico, el Madrid Tiene que ganar alinear el sábado Mamagüevo Qué nalgas Uhhh No lo hagas el campeón de la Champions Muere en Cuardo Muere en Cuardo El Barça queda campeón de la Champions League Que sí, que sí Ya mal 100 balas, marico 100 balas que el Barça queda campeón de la Champions Qué novedad, qué novedad, no aceptaron. No se parece, Espina, 100 balas. ¿Tú crees que me las gano? Marica, Andrés, ¿tú qué dices? Yo creo que 100 son poquitas, con 150 que el Barça ha ganado la Champions. ¿Tú qué dices? Sí, yo creo, ¿viste? ¡Vale, vale, vale! No, vale. No, marico, así no, así no. Porque el Chempín no tiene que arreglarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, si gana el Barça, me los gano yo Si no, te los doy yo a ti Mira Sotel, papi Mira Sotel Mira Sotel Sotel, tiene el pelo muy amarillo Lo que pasa es que no han visto a Ed West Esa es la verdadera estrella Mira Sotel, que lindo Sotel Ed West No te he dicho de perra, si no gano puertorriqueña, papi No estamos en el deporte, marica Jeje, literal Y esta pelota se va, home run André, estoy cagado, marica Partido Bundesliga Voy a, voy a Arizona con los ojos cerrados Marica, te he cagado, marica No te he cagado, mamá huevo No te he cagado, no te he cagado, no te he cagado Grande, Carlos no, si lo hace sentizo ya le hubiese hecho un altar le prendo una velita procede a atragantarse literal como sabes que son puertorriqueños no lo vi no uy lo meo toma andrés toma andrés toma andrés ayúdalo no marico hijo de puta le voy a miar le voy a hacer al circulo del marico ese un segundo después se lo he semeado falta que buena jose ande lourdes el tiempo que buena lateral le esta haciendo una carta a la mujer y va papá activo si va papá buena jajaja jajaja el cacha otra mira me pedazo de puta marico tienes el azul ah andrés esta mirando o que marico pero es que era tan clara que no viene la necesidad pues no no te estoy puteando pues estoy respondiendo como que estaba muy clara y pensé que la había visto pues si pero no la podemos repetir pues la está pudriendo el lourdes esta pasada vuelta carlito carlito pensé que tenías química o billigena pero para eso dice el arbitro bien ¡Gracias! 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 No se parece no existe Guillermo Una vez Bueno, fue así, weón, fue así Fue un poquito y una piqueta A pegar, po Se la comió A pegarlo El tío se la come Páquela Ay Na, huevona, hermano Yo pensé que era autobol Jajajaja marico no la quiere pasar we tienen escamas definitivamente hermano marico no pudo rodear la ayuda marico no esta jugando desde el primer tiempo si, si no, ni siquiera un bot porque no se hace mas arbitro el tipo no me quiere pasar we marico marico estan muy homosexuales huevon de pana marico estan gay huevon vamos a no huevon a alguien le dicen algo mas huevon marico el tipo me la paso no lo puedo creer ay marica como 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 me oculto que dijiste marico pues seguro puso pausa marico me voy y les empatan no puede ser voy a traer otra vez voy a traer otra vez bueno mira mira como llegas mire como se siente la magia del hotel de la calle no me puedo decir que hay para de lo habilitado coño de tu madre bajen, 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 bajen mira ya como se siente la magia del hotel de la cancha el fútbol el fútbol elligado el fútbol por favor va, no la toques ahora puso a la otra no, huevona que buena, padre no, huevona no serás Andrés Iniesta, tú es jodiendo, champing es jodiendo, champing es jodiendo, padre es juegando, es juegando vale ahora sí, nos fuimos a la contra vale se ha pegado ese portero, ¿verdad? no, pero igual igual las jornadas perdimos contra una maldita mierda no, perdí papi, es que no me dan el maldito balón esto es todo se perdió el balón, señores te lo estoy diciendo, marico maldita sea, Carlos, dilo, mierda como es eso ¿cómo que un negro? es de un negrito menos mal el loco mamá huevo yo no sé que hizo hermano la presión la tenia soteldiño una más toca la huevo ah mira no se acaba Sapegato Guillermo, espinaza para mí. Daniela lo tiene a huevoneado, a huevoneado, marido. Sapegato, dale. Sapegato, huevón. ¿Qué eres, primo? No, ¿qué pasó, huevón? Qué estúpido. Eso. Ríanse, ríanse. Dale, papá, si va. Dale, mi bro, si va. Sapegato Guillermo, eh. Andrés le gane en 1v1, Andrés le gane en 1v1. Pero en clubes soy malísimo, pero en clubes soy malísimo. Pero que tiene que ver 1v1, que tiene que ver 1v1 con clubes fuera de jodas, marico. No me está saliendo nada, no me está saliendo nada hoy. Papi1v1 es 1, y el otro tiene un equipo lleno de puros violados. A la verga, tipo, me escribió Chempin. De la verga, tipo, me escribió Chempin. No me está saliendo. No me está saliendo. ¿Qué pasa? No me está saliendo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Segundo palo, papi. Uy, entrado y Angel. Uf. Que buena, tipo No, marica Uy, que bien Uy, que bien Uy, que buena, carlo, marico Que buena, tipo Que buena, tipo No, ahí está Que, marico, que hiciste, marico, what the fuck Voy, voy Yangel, no, le haría a peda con eso Joder, niño Bájalo, bájalo A la verga, tipo Viste que ya no estoy viento Ahí me escribió, eso Eso es lo que digo, fue lo mismo que me escribió, weón A la verga No, eso fue lo que me, marico, justamente El bicho leyó el mensaje, pues, justamente eso fue lo que me puso No hay defensa No hay defensa A Andrés A Andrés se le, como le encanta, pero que este es hisaya, marico No, pues que yo no miento, marico Mira, mira este cálculo que te va a mandar, este Que me diga que yo Después dicen que yo miento, igual Que soy un mentira Ah, no, vamos a mandar para el grupo mejor de no, weón Yo te lo mando, ya va Dale, papá, si va Activa, pues, vámonos Con todo, con todo, con todo A ver aquí Qué buen balón No, marico, qué hombre Uy, qué bien Uy, qué bueno, qué bueno, a Castilla Chempi, cabrón Bué Voy para arriba, Carlos Ay, marico, por qué hizo esa mierda No, no, o sea, en realidad te le voy a darte otra vez, pues Y eso Bué Si, marico O sea, si hubiese pasado, no, pero como no pasó, sí Una huevona, como pasó ese balón ahí, se ha pegado Una huevona, como pasó ese balón ahí, se ha pegado Mmm Papi, esta vez, papi Subió su telécto con todo Para hacer eso Dibuje, maestro No Nah, mare Por el pobre m de pasero aquí, ya Lo estoy pegado Dale, papá, si va, mira, Castilla, eres una mierda O sea, no Ya vale, entre arriba, vagón A mi cuartel, mientras est meeting ya, bro No, ya Bueno, mare respiramos que para que te traje a la verga yo diría la de chile segundo palo ahora maravilla y ganó un signo el nuevo récord de los huevos una huevona hermano hay mucho mucha carencia en penales aquí pasó ese dato andrés y guillén no hace un penal desde fifa 20 hermano dale tipo todo está en ti tipo todo está en ti hermano no alemán no era para allá era para allá era para allá hay chamo mira quien le pega el primero mira el dueño de los 1v1 vamos el dueño de los 1v1 tipo 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 el domenico gentisio carrera corta como la clava chamo estoy cagao oíste estoy cagao no falla un penal este fifa hermano no me digas que ese hotel no viene a arruinar aquí la fiesta no 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 huevona te escribió andrés te escribió como lo falla champi en el tipo le llama si lo falla te vas pa el culo como lo falla champi en el tipo lo llama chico vamos vamos somos una bestia en 1v1 hermano menos mal no se decidió con su hotel lo viste smokes la ba de panama huele pasado esta es la catedra mía vale gracias a dios por su nimetino huevo que te parecía verdad mira mira carlito ve la pantalla Si el futuro negrito me voy pa la mierda Revancha, 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 revancha La ultima, la ultima Se fue el negrito y todo vale Ya que soy nivel 50 hermano me van a dar 10 puntos No papi no se fue, eso es mental papá Es producto de tu imaginación Osea tu lo que eres es un mentiroso No tardo ni 2 segundos en irse pa el coño Para ver que hago mi equipo de ultima y timo Dale mi hermano Cuidese por ahi hermano Me gusto como jugaba Mano tu voy a hablar claro Me gusto como jugaba castillos que no ganamos el último partido no hermano yo no estaba para la juego yo hice mi trabajo hermano no 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 hermano no hermano yo hice mi trabajo hermano no no pero yo yo hablo no 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 aquí porque me llamó pues pero yo hablo es del el que me pregunte burda huevón del relámpago marco el relámpago hoy e papi soy 5 y 5 háblenme de eso nada más no sé que yo no ando con esta mariquera como no no es necesario está pegando como que soy 3 y 3 huevo que esta mierda hableme de que soy 5 y 5 háblame de eso hay que ahora con este juego parado porque ese logo está muy puyado yo también quería jugar a otra marica lástima se fue la gente hermano y si yo no lo quiero meter en el grupo tenemos 2 millones de hinchas háblenme de eso es para marico cual es el estadio ese para no ponerlo nunca en la historia es como uno de argentina marico marico que estadio tan malo loco no 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 es excusa pero marico si es una vaina que molesta pues marico tenemos que poner el estadio jose zorrilla el estadio aquí si va hermano estamos hablando dale mi hermano buenas noches no te vayas no te vayas voy a poner un estadio bonito malico nos merecemos un lugar de pinco nos de esa chancorosía que tengo no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Guille ¿Qué vas a agarrar cuando llegues al Al último nivel de la vaina? ¿Vas a agarrar el pack o vas a agarrar un jugador? ¿Vas a agarrar el pack?